Hola amigos, mi nombre es Raúl y pues vamos a hacer uso de los mototaxis Yo la verdad aquí para conocer más las callecitas, a mi gente, el pueblito que es Totolapan, Morelos Pues estoy más que usar medio de transporte caminando entre las callecitas Y ahorita pues los llevo conmigo a través de este video Pues a que vayamos ahí a la casita de la familia A cambiarnos un poquito, ahorita es domingo de placita Y pues vamos en un mototaxi que es el medio de transporte más usado aquí Está muy bien, se me hace más seguro que ahí en México esos bicitaxis con su calandria Y bueno, está más estable Pues vayan disfrutando el recorrido conmigo Y pues así es el medio de transporte muy muy usado aquí Ustedes chequen ahí en los comentarios, déjenme una reacción, un comentario Compartan el video si es que les gustó Y este, díganme, háganme saber qué opinan Este, pues de este medio de transporte Digo, para mí es algo único Este, esto no hay ahí en la Ciudad de México Son otro tipo de mototaxis Este, más inestables, ¿no? Aquí viene otro amigo de otro mototaxi Y nosotros vamos en el nuestro Ahorita vamos a ir a la casa de mi tía, de mi tía Yolanda La colonia me parece que es barrio San Marco Y este, pues Les voy a sacar un poquito aquí el La camarita para que vean, ¿no? Pues bien amigos, este Yo continúo con un video más adelante Y pues muchas gracias por estar atento a mis videos Un saludo a todos mis suscriptores, suscriptoras Que veo que me están apoyando aquí en el canal Y pues Volvemos con otro video ¡Gracias!